Dios está locamente enamorado de nosotros. Es frase de Santa Catalina de Siena. Dios está locamente enamorado de nosotros. Las parábolas que hemos escuchado ahora en el Evangelio lo manifiestan. Tú tienes cien ovejas, están en el desierto, se te pierde una. Pero ¿cómo dejas las noventa y nueve en el desierto para irte a buscar una oveja? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Estás loco? ¿Se van a dispersar las noventa y nueve? Déjate, haz cálculos, no merece la pena por una oveja arriesgar las noventa y nueve. Pero Dios está locamente enamorado de esa oveja. Dios está locamente enamorado de ti y está dispuesto a perderlo todo por ganarte a ti. Es más absurdo todavía. Una monedita está hablando, dicen los biblistas, de un centimito, un céntimo. Una mujer está en la casa y se le pierde un céntimo. Y se preocupa y empieza a decir a las vecinas, he perdido un céntimo. Y todas que dicen, lo que has perdido es la cabeza. ¿Nos llamas por un céntimo? Es absurdo. Un céntimo, pues tíralo. ¿Qué más da? Es un centimito de esos de cobre de los malos, que te molesta cuando tienes cinco. ¿Para qué quieres cinco céntimos? Pues esa mujer pierde y levanta toda la casa y se pone a buscarla. Y cuando la encuentra, va a las vecinas y les dice, felicidadme, vamos a celebrar una fiesta, he encontrado el céntimo. Cuando tú te consideras indigno de ningún amor, porque sabes que eres menos que un céntimo y menos que nada, y no quieres aparecer en ningún sitio porque eres indigno, indigna, el Señor vuelve la casa patas arriba, la iglesia patas arriba, el mundo patas arriba, para buscarte. Y cuando te encuentra, dice a todo el cielo, mirad, he encontrado el centimito que se me había perdido. Y hay más alegría en el cielo, por uno que se convierte, que por noventa y nueve justos. Dios está locamente enamorado de ti y de cada uno de nosotros. Y no hace basura, y no desprecia a nadie. Y cuando tú, no solo una ovejilla revoltosa que se escapa, no solo un centimito insignificante, sino te acercas a él y le dices, Padre, paso de ti, por mí como si estuvieras muerto. Dame mi parte de mi herencia que me corresponde, pensando egoístamente solo en ti. Y él, por respeto a tu libertad, te da la hacienda. Cuando tú le acabas de decir, por mí como si estuvieras muerto, y esta humanidad lo está haciendo, por mí como si estuvieras muerto, déjame gozar de los placeres, de los bienes que tú me has dado, pero paso de ti. Cuando el hijo pródigo hace eso ante su padre y se marcha, y dándose cuenta de la espiral del pecado que acaba rebuscando en las algarrobas de los cerdos, como hace nuestra humanidad, al final pornografía, al final esclavitud de drogas, de violencia, de tantas cosas, y rebuscando en el barro. La perla no es barro, ni es cerdo, sino que es su hijo amado. Cuando viene de lejos, sale el Padre Dios corriendo a buscarle, le abraza y dice el texto, le cubre de besos. ¿Alguna vez habéis cubierto de besos a alguien? No es, oh, qué tal, mua, mua, como hacemos muy correctamente. Cubrir de besos es, mua, 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 cubrir de besos. Por delante, por detrás, por un lado, cubrir de besos. Esa es la expresión que usa. Ese es Dios. Cuando viene esa oveja manchada, alejada, en vez de volverla a patadas al redil, por qué te has escapado, pum, qué es lo que tú piensas cuando vas a ir a confesarte, el cura me reñirá. Que no puede ser, que no es así. Él te lleva muy contento sobre los hombros, pero primero te cubre de besos. Palabra de Dios. ¿Qué imagen tienes de Dios? El que te está juzgando, ante el que te sientes indigno de estar aquí, ante el que te escondes y no quieres que te mire el rostro porque te sientes indigno, porque te sientes con el vestido manchado en la puerta, incapaz. Si sale a buscarte, si te coge, te besa, te pone el vestido de hijo, te pone el anillo de hijo, las sandalias de hijo, basta de querer ganarse el amor de Dios. Si alguien quisiera ganar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Que no tienes que ganarte nada, que ya te ama. Correspóndele, pero no tienes que ganarte nada. Te ama, ha pagado por ti. Moisés no es nadie que comparó con Cristo. Moisés se enfrentó a Dios para que no castigase a su pueblo. Jesús pagó con su sangre por ti y te rescató. Ya ha pagado. Este es nuestro Dios. Basta de querer ganarse el amor, que ya te lo regala. Pero déjate querer, deja de esconderte. Deja de huir. Ven a su amor. Y encima, te regala la Virgen del Prado. Es maravilloso. Es la divina pastora. Es que va a buscarte. Yo me maravillo en Talavera. La gente te dice, yo soy comunista, lo sé qué y tal. Y está la Virgen del Prado todas las mañanas saludando. ¡Qué bien! ¿Qué más me da lo que seas? Es tu madre. Y tu madre va a buscarte y te atrae al corazón del hijo. Dios está locamente enamorado de ti y de los tuyos y de tu enemigo y de tu amigo. Dios está locamente enamorado y te regala su vida y te regala a su madre. Madre del Prado, Virgen María, concédenos entender esto y sobre todo vivirlo, dejarnos amar por tu hijo Jesús. Concédenos vivir con el gozo de haber sido rescatados y poder corresponder a tu amor y al amor de tu hijo. ¡Gracias!